Menta abierta en tu mundo lleno de hipocresía Góvenes que me ladro con una salida De otra de mi que ya no se ni quien soy Quemando mi mente ya no se ni a donde voy Es algo no del texto sino de mi cuaderno Tantas letras de las cuales pocos saben lo que siento Y lo siento, y lo siento Una sociedad que no ayuda y lo único que hace es tomar asiento No se si entrar en el juego y ponerme serio No se ni siquiera ni porque ellos me piden consejo El único consejo es que no se comporten como necios Hacer caso de un necio comido por el remordimiento Envidia del dios Odín, da un ojo por la sabiduría El poder saber la verdad y lo correcto en cualquier momento del día La ansiedad, trastorno de una mente tan corrompida Soy hombre o no soy más que un hombre sin vida De lo que encuentre no creas nada Ni de lo que veas creete la mitad Consejo de mi padre y con los años me he dado cuenta de su verdad Y es que en esta vida cualquiera te puede traicionar Todos quieren fama y nadie la encuentra Y el que la consigue no soporta la carga amarga Que si quiero dinero por supuesto Pero sudando como un puerco pa' quedarme satisfecho Que si quiero mujeres obviamente Pero siempre previarte a lo consecuente No voy a venir acá a decir de los demás De lo que no estoy de acuerdo y al farsante Si te he visto no me acuerdo Jodido chupa sangre Vivir en un país de crisis no es nada agradable Pero viendo el panorama no hay más remedio que aguantarse Tirar pa'lante y no agodiarse Que prensa rosa y todos los días Y siempre van a entrevistarte Mamarás carcajadas y tajadas de mis barrafadas Guardadas en mi mamá para me discompar Pero siendo sincero hip hop sublime como doble cero Creo que un paseo por mi universo hará entender estos versos Nuestra métrica mestiza tétrica Atados por la crítica sin licitar Unidos por la lírica Que me mire la rima desnuda en el salón Esperando el momento adecuado Fuck tracción, pasión, haciéndolo molón Si no con siroco, poco a poco rozo y toco sus cocos toscos Me dicen Ferni, te veo como algo de caído Será por mis motivos que van y vienen como mareas del pacífico Como mareas del pacífico Acquavita in Acquavita in Oh 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 Diggity Diggity one Diggity two Diggity three Diggity Diggity los Mecafon ¡Gracias por ver!